Tenemos información en vivo con Erika Rado desde Iquitos. Gracias, buenos días. Información en vivo. Declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, su inspección de este ejercicio multinacional aéreo aquí en Iquitos. Vamos a escuchar. Mire, el Congreso tiene todas las facultades para poder producir interpelaciones. Ellos son parte de las facultades constitucionales que tienen y nosotros como ministro tenemos el deber de responder y de asistir a esas interpelaciones. De modo que hasta ahí estamos en un ejercicio constitucional. Lo que no está bien es una insistencia excesiva. Cuando esto ocurre, las situaciones en el país no han terminado bien. De modo que tenemos que aprender todos, Congreso, Ejecutivo, y en general la opinión pública, los medios de comunicación, los distintos factores políticos y económicos a transitar en una situación que para nuestra democracia es nueva, que es el hecho de que tengamos un Ejecutivo de un partido con un Congreso con una mayoría de otro partido. Si ustedes revisan los gobiernos anteriores, los últimos tres gobiernos anteriores, esto no fue así. El Ejecutivo tenía mayoría en el Congreso. Ahora no es así, nos tocó así. Así decidió el electorado peruano. Y tenemos todos que aprender a ejercitar nuestro poder con responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Han sido declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Nieto. Informó Erika Arrado, Exitosa Noticias.